Hola amigas precarias, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Agueda Domínguez de Trucos Mariquillas y si aún no me sigues en mis redes sociales, yo es que de verdad no me lo explico. ¡Corre, venga, que te va a gustar! Y queridas amigas, ya estoy por aquí de nuevo después de esta pausita forzosa y bueno, pues ya recuperadita con las pilas cargadas y es que este es un vídeo de los que nos gustan a nosotras de vernos súper divinas, pero ahorrarnos lo de aquí se trata de cómo tener un blow-up. ¿Qué es eso? Me dirán algunas que a lo mejor no están tan puestas con estos términos nuevos que van saliendo. Pues esto es básicamente cómo hacer que tengas el guapo subido. ¿Qué cambio ha dado, no? Está como más... Pero no sé explicarte exactamente qué. Pero está más... Pues eso es lo que queremos conseguir. Y para eso, queridas amigas, os voy a dar las claves de unos pequeñitos cambios de nuestro día a día que van a conseguir que en todo su conjunto nuestra imagen pase de ser esto a ser esto. Y es que, queridas, sí, ese ha sido mi blow-up, digamos, que no ha sido cosas de dos días, ha sido cosas de unos añillos en los que he trabajado mucho en mí misma, tanto en mi imagen personal como por dentro en mi estabilidad emocional. Y ahora puedo decir que siento que mi autoestima está mucho más fuerte, me siento más independiente y es que tal como nos sentimos por dentro, lo mostramos hacia afuera. Y como ya sabéis que en Tramigui nos ayudamos, ahí van los consejitos. En primer lugar, y aunque suene a topicazo, comer sano siempre ayuda a tener un glow-up, a vernos mucho mejor, a estar más guapas. Y todo nuestro cuerpo empieza a ir en sintonía. Cuando nos alimentamos bien, nuestro pelo está mejor, nuestras uñas están mejor, nuestra piel está mejor, nuestro estómago está mejor, todo mejora, es que todo es un ventaja. Yo no hablo de hacer dietas súper estrictas, de hoy me toca comer esto y mañana me toca comer lo otro y no puedo comer de aquello. No, 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 no. Porque al fin y al cabo, esos son hábitos temporales, a corto plazo, que es muy difícil de mantener y por tanto, muy probable que regreses a todo lo que estabas haciendo mal. Yo te hablo de un cambio estructural, algo pequeñito, pero constante, que puedas mantener a lo largo del tiempo y eso es lo que de verdad va a hacer efecto visible en tu cuerpo. Y en cada punto que veamos en este vídeo, podríamos detallar mucho más. Por eso, os voy a ayudar poniendo por aquí arribita, unas etiquetas a vídeos, donde hablo mucho más profundamente de cada uno de estos temas, o por lo menos de casi todos. Así que cada vez que estéis viendo este vídeo y veáis por aquí una etiqueta, podéis darle y guardarlo para ver más tarde porque os va a ampliar mucho más sobre cada tema. Pero así, a grandes rasgos. Yo empezaría por reducir el consumo de azúcar y evitar los ultraprocesados, que ya sabemos que va a haber ocasiones en las que tenéis que comer azúcar o tenéis que comer algún ultraprocesado, pero estamos hablando de en la mayor parte de nuestra rutina y de nuestro tiempo. Intentemos reducirlo lo máximo posible. Ayúdate con apps. Por ejemplo, yo estoy usando FatSecret. Es verdad que he ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, pero esta me gusta mucho porque tiene mucho apoyo de una comunidad de usuarios que entran, comparten sus recetas, sus fotos, sus logros y te comentan y es como que motiva mucho a compartir todo lo que vas haciendo porque es el único sitio donde puedes ser todo lo pesada que quieras compartiendo fotos de comida que ahí todo el mundo hace lo mismo. Si no eres capaz de hacerlo por ti misma o no es lo que más te motiva, pues yo siempre voy a recomendar que acudas a un profesional nutricionista que te guíe desde la ciencia y desde lo que está demostrado y no desde cualquier tontería que leas en internet. Y básicamente consiste en que controlemos un poco las cantidades, que conozcamos qué cantidades nos vienen bien a nosotros según nuestras características, nuestro peso, nuestra altura, nuestra edad, nuestro objetivo. Pues buscar, porque en internet está todo, busca qué es lo que te viene mejor en cuanto a cantidades e intenta al principio coger una báscula e ir pesando los alimentos para saber qué proporción te viene a ti mejor. Y también trata de comer variado, que tu plato contenga todos los macros, que tenga proteínas, que tenga carbohidratos y que tenga grasas. Y de la manita de este punto va el del ejercicio. No sirve de nada comer bien, pero no ejercitarse y viceversa. Y es que son dos de las cosas que más va a marcar nuestro cambio físico, pero también el mental. Y es que si no lo haces por buscar un cambio en tu físico, simplemente al mejorar tu salud, yo te aseguro que se va a notar. Y para el tema del ejercicio hay también infinitas aplicaciones. Yo ahora estoy usando la de Sian Kiwi y la verdad que me va genial. Es un plan que tú pagas una vez y lo puedes usar infinito. Y la verdad que hay de todo tipo. Yo estoy utilizando el de ganancia de masa muscular. Porque es el que he visto que me da resultados mucho más visibles. Si no quieres pagar por un plan que te haga bien un profesional o bien una app, pues también hay muchísimos recursos online. En YouTube, por ejemplo, yo utilizaba durante mucho tiempo gym virtual y con eso también noté los resultados. Puedes ir al gym y preguntar al monitor, monitora que esté allí, que te ponga un entrenamiento específico para tu objetivo. Y si no eres de meterte en una sala y a entrenar, pues vete a caminar o busca cualquier actividad que te haga estar en movimiento durante más de 30 minutos que con eso, con que lo hagas 3, 4 veces por semana, la actividad que sea, pero que te mueva, ya vas a empezar a notar un cambio en ti importante. Y si no sabes muy bien cómo entrenar o qué hacer para que el resultado sea mucho más eficaz, mi consejo personal es que prioricen los entrenos de fuerza, los entrenos funcionales, porque a pesar de todo el mito que hay alrededor de que si entrenas fuerza te vas a poner como un hombre, olvídate porque eso científicamente ya está más que demostrado que es un mito, punto súper importante, aunque no os lo creáis, es la hidratación, tanto por dentro como por fuera. Eso va a hacer que nuestra piel se comporte de una manera mucho más elástica, que asuma mejor los cambios, que se mantenga mucho más bonita a lo largo de los años y os aseguro que es verídico. Así que yo os recomiendo que mínimo intentéis obligaros a tomar 2 litros de agua al día. Relacionado con este punto vamos al siguiente que sería poner atención en el cuidado de la piel. Si hay algo que a mí me ha ayudado a cambiar, a tener ese brillo especial, a subir un poquito el guapo ha sido cuidar la piel. Sin duda alguna y es una de las cosas en las que más constancia estoy poniendo. A mí es que una va teniendo una edad. Pero es que se nota muchísimo cuando llevas a cabo tu rutina de skin care como un reloj cada día y yo puedo tener más o menos tiempo adapto mi rutina si es que voy con prisa pero siempre, siempre, siempre intento cuidarme la piel. Da igual la marca, cógete el que mejor te venga, cógete el que mejor te funcione. Yo siempre apuesto por los productos de la marca Revuel que son muy baratitos, se absorben muy bien, huelen muy bien y a mí me están funcionando. Los productos básicos para una buena rutina de skin care son un serum hidratante, un contorno de ojos, una crema ya sea de día o de noche y para mí lo más importante y fundamental crema solar factor 50. En mi caso yo utilizo la BB Cream con factor 50 porque me aporta un poquito de color y así en muchas ocasiones no utilizo la base de maquillaje, y la dejo para muy de vez en cuando o ocasiones especiales y en el día a día utilizo la BB Cream como base. Os tengo que asegurar que si yo tuviera que descartar todos los productos y quedarme solo con uno sería la crema solar y me pongo crema solar en la cara todos los días de mi vida haga sol o no. Os aseguro que esto va a marcar un antes y un después en vuestra piel porque la cosa que más envejece en este mundo es el sol. No sabéis el daño que hace la piel. Es que envejece una barbaridad y en el momento que aprendéis a integrarlo en vuestra rutina os cambia la piel 100%. Otra de las cosas más vistosas que tenemos y que debemos poner un poquito de atención si queremos mejorar nuestra imagen personal es el cuidado del cabello. Tengo dos vídeos específicos de cómo cuido mi cabello incluso de cómo me corto las puntas y me los saneo yo misma que es muy interesante de ver porque hay productos concretos y todos los pasos que debéis seguir para mejorar muchísimo la salud de vuestro pelo pero os voy a recordar pausitas básicas y generales así de pasada para mantener el pelo bonito y que se vea bien. En primer lugar buscar champús y productos para el cabello sin silicona sin parabeno aunque parece mentira todos los sintéticos químicos en el pelo al final lo que hace es volverlo débil y quebradizo así que si buscamos productos de peluquería que tengan el mínimo de químicos posible pues vais a mantener vuestro cabello mucho más sano por más tiempo. Evita los aparatos de calor pero si sois como yo que para veros mejor porque tenéis un cabello un poquito rebelde lo necesitáis intenta no ponerlo a las máximas temperaturas y utiliza siempre protector térmico. Además siempre que me lavo el pelo utilizo mascarilla no acondicionador que también podéis utilizarlo sino mascarillas porque las mascarillas son las que le dan la hidratación profunda al cabello. Y ahora recientemente he descubierto un productito que me está encantando es un serum de noche para el pelo tú te lo pones en el pelo como si fuera una mascarilla no necesita aclarado y te acuestas con tu producto puesto y por la mañana tu pelo tiene otra vidilla. Evita tintes y cosas en el pelo demasiado agresivas yo por ejemplo utilizo pequeñas mechitas que no necesiten un gran mantenimiento para no tener que estar constantemente poniéndome unos productos muy tal a mi pelo sino que voy de 6 en 6 meses y se nota muchísimo mientras menos tintes y cosas te hagas en el pelo más sano lo vas a tener. Córtate las puntas de vez en cuando y dale un saneadito porque vas a conseguir que tu pelo crezca fuerte sano y lo tenga larguito mucho más rápido. Tener el pelo arregladito todos los días dice muchísimo de tu imagen personal. No quiero decirte que todos los días vayas al trabajo por ejemplo con los rizos hechos. no. Oye que si tienes tiempo genial. Pero mínimo que te des un peinadito que a lo mejor te pases la planchita que te cojas una cola pulidita bien rematada que se note la intención de no haberte levantado y haberte ido de cualquier manera. Siempre aunque no te lo produzcas mucho que se note que le has puesto un poquito de ganas en verte bien todos los días. Otra cosa que dice mucho de la imagen personal y que se nota el cambio es llevar las uñas arregladitas. Si no quieres llevar las manicuras hechas y demás al menos que estén muy limpitas bien cortaditas con las cutículas repasaditas que se vea una mano presentable. Es que las manos dicen muchísimo de una persona. Para mi gusto particular yo cuando empecé a intentar mejorar mi imagen personal decidí hacerme siempre la manicura. Es cierto que ahora llevo las acrílicas pero no siempre ha sido así también las he llevado normales de pintadoña cualquiera o por ejemplo las semipermanentes que si te las tienes que hacer en un centro son mucho más baratas que estas pero si queréis ahorraros dinero de verdad yo os recomiendo que aprendáis a hacerlas vosotras mismas y también tengo videítos al respecto que es bastante fácil si no eres mañosa con las acrílicas al menos te aseguro que una semipermanente lisa se la hace todo el mundo. Así que lo siguiente es el make up. Esto es una cosa que a ver es a gusto personal cada persona verá si quiere maquillarse más menos o no maquillarse pero es cierto que si tú quieres tener un glow up cariña un alguito te tienes que hacer cada una a su nivel y cada una a su estilo si tú no quieres verte muy recargada pues un brillito de labio un coloretito y un poquito de rimel es que ya es otra cara es que ya has pasado de levantarte por la mañana a darte un jaboncito y fin a tener un un alguito yo soy muy partidaria de que algo un pequeño algo te haga porque es que va a destacar toda la belleza natural que hay en ti ya si tú eres como yo que te gusta experimentar con el maquillaje y tal pues ponte a verte vídeos de youtube cuando estés aburrida en casa te practicas algún maquillaje hay cosas muy sencillitas y muy facilitas que te hacen otra cosa en la mirada que te hacen otra cosa en el rostro puedes contornear a tu gusto y destacar aquellas partes de tu cara que más te gusten o más te te luzcan y vamos es que de verdad que puedes encontrar tu estilo en más cantidad o menos y verte súper divina con dos cositas de nada para mí básicos es tener un buen corrector es tener un rímel hacerte un eyeliner pero bueno el eyeliner casi lo podemos obviar pero un rímel para mí es indispensable un poquito de color en las mejillas y un brillito en los labios o una buena barra de labios es que incluso solo un rímel y una barra de labios que ya te cambia la cara chicas ahora que ya tenemos como todo lo más físico nos falta una cosita aprender a vestir un poquito mejor esto es una cosa que yo siempre he llevado fatal o sea yo he sido una hortera de manual no sabía combinar nada no tenía muy claro qué era lo que más me favorecía lo que no compraba por impulso y llevo ya un añito o así que sigo a ciertas influencers como son por ejemplo Chincha Rabiña Miriam Malo o Agus Pedano y la verdad que he aprendido muchísimo sobre todo con Chincha Rabiña he aprendido muchos tecnicismos de moda y mucha culturilla de moda que la verdad me está ayudando muchísimo a que ya sea algo innato el elegir mejor las prendas que me pongo cada día y además sobre todo y lo más importante aprender a comprar para eso hace poquito que hice un vídeo de fondo de armario que me parece un súper buen punto de partida cuando quieres empezar a vestir un poquito mejor y ya de ahí para arriba mírate vídeos de influencers de moda que te van a aconsejar súper bien incluso si eres una persona que viste muy básica diariamente se puede dar una mejoría importante a nuestra imagen personal solo vistiendo con básicos busca prendas que representen tu estilo personal porque a veces empezamos a comprar por comprar y luego no nos no nos sentimos nosotras mismas con lo que llevamos puesto y debería ser al revés pensar cuál es nuestro estilo qué es lo que queremos proyectar qué es lo que queremos expresar y comprar en función a eso que nos represente lo que llevamos puesto también la colorimetría puede ayudarte tengo vídeos interesantes sobre eso descubre la tuya y también te va a dar una idea de cómo puedes elegir prendas, colores y demás en función de tus características físicas trata de tener buenas prendas de fondo de armario que eso va a dar solidez a tu look y elegancia por supuesto estate un poquito al día de las tendencias solo con meterte en Instagram o seguir algunas influencers en YouTube vas a tener ya otro punto de vista y vas a saber detectar rápidamente qué se lleva qué no se lleva qué combina y qué no lo más importante es no tanto recargarse no tanto hacer cosas como súper locas en cuanto a imagen personal sino que se le note que le hemos puesto un poquito de intención que no parezca que nos hemos bajado con una bata de nuestro moño al patio que parezca que nosotros por la mañana hemos dicho voy a decidir a conciencia cómo quiero lucir pues tanto con la ropa como con todo lo demás que se note la intención nuestra intención de diva y cariñas como decía la grandísima Lola Flores que el brillo de los ojos no se opera pues tengo que deciros de nada sirve un glow up que solamente ponga el foco en la apariencia física si nosotras estamos bien por dentro como decía al principio de este vídeo todo se va a ver reflejado hacia afuera así que el punto más importante que yo os puedo dar como consejo para tener un glow up de verdad 100% 360 grados es hacer un trabajo personal a conciencia sobre nuestra autoestima y nuestra salud mental es que es básico es que todo lo que te he dicho anteriormente si lo combinas con cómo te sientes por dentro que tú por dentro sea una señora diva poderosa empoderada fuerte independiente es que todo va a coger mucho más fuerza es que se te va a ver es que la gente te va a ver bellísima y no va a saber por qué pues cariña porque tú te lo has trabajado cómo podemos atacar al trabajo personal que tenemos que hacer de salud mental y de autoestima pues todo lo que hemos mencionado anteriormente porque el vernos bien va a hacer que nuestra autoestima se refuerce pero también y muy importante si puedes permitírtelo ve a terapia es uno de los mejores consejos que te pueden dar si te lo puedes permitir ve a terapia y si no te lo puedes permitir no desesperes porque hay muchísimos recursos más hay muchísimos libros de filosofía de vida de estilo de vida de mentalidad positiva autoayuda de trabajo personal en uno mismo que seguro que alguno va a ir contigo te va a ayudar te va a inspirar también tiene muchísimos recursos en youtube de muchos influencers que hablan de psicología que hablan de autoayuda que hablan de empotecamiento y todo eso en internet es cuestión de ponerte a buscar apóyate en tus amigas habla de cómo te sientes sácalo hacia afuera porque muchas veces no queremos cargar a los demás con nuestros problemas y yo te voy a decir una cosa amiga que la amistad es recíproca que no siempre vas a estar tú escuchando a los demás que tú también tienes que hablar y que tú también tienes que expresar lo que sientes trabaja en reducir el estrés y en mejorar la calidad del sueño para reducir el estrés puedes ayudarte como ya hemos visto la alimentación con el ejercicio también te recomiendo mucho las meditaciones guiadas yo como no tengo mucho tiempo para ello aprovecho por la mañana justo cuando me levanto o antes de acostarme para hacer alguna guiada de 5 o de 10 minutos me lo pongo en youtube me pongo mis cascos y las hago y la verdad que es que es otro rollo se activa un algo en ti que propicia el cambio para la mejora del sueño evita la tecnología justo antes de acostarte intenta ir dejando el móvil la tele la tablet un rato antes de acostarte para que tu cuerpo vaya entrando en fase de relax luz tenue lee un poco antes de acostarte y muy probablemente la calidad de tus sueños mejore considerablemente ayúdate de cosas naturales como tila como melatonina todo que sea basado en plantas la hierba luisa la pasiflora todo este tipo de cosas te van a ayudar a relajarte e inducir un sueño de calidad también importante pues intentar dormir el máximo de horas posible porque eso va a hacer que todo lo que estás intentando meter en tu cuerpo como cambio tu cuerpo lo asimile y acelera el proceso también viene muy bien darse de vez en cuando una sesión de autocuidado yo lo hago poniendo mi música favorita poniéndome una serie o película me pongo mis mascarillas faciales o mis tratamientos faciales aparte de mi rutina de skin care y a lo mejor pues me pongo una mascarilla especial en el pelo o aprovecho para en hoy voy a hacerme las uñas me voy a pegar toda la tarde haciéndome mis uñas tranquilamente tal hacer cosas que te gusten que te sienten bien si tienes algún hobby que lo tienes un poco aparcado busca ese momento para dedicarle tiempo prueba nuevos hobbies muchas veces dices tú ¿y qué hago? si es que no pues coge una receta por ejemplo en YouTube y dice venga que hoy voy a hacer un bizcocho y te pones a hacer un bizcocho a lo mejor descubres que eres una cocinilla y no lo sabías prueba hacer cosas que seguro que algo encuentras que te motiva y te relaja y hasta aquí los consejitos para el glow up yo te prometo amiga que si tú empiezas a poner en práctica todas estas cositas yo sé que son muchas pero poquito a poco con tranquilidad pero con constancia es que vas a ver cómo cambias toda tú radicalmente la cuestión es ¿cuánto deseas ese cambio? porque estoy segura que si lo deseas de verdad le vas a poner intención a esto y vas a ver los resultados otra cosa es que no te interese entonces amiga yo ya no puedo hacer nada por ti pero sí que te digo que yo estoy muy contenta de haber puesto en práctica todas estas cosas porque me siento muchísimo mejor conmigo misma y es que yo creo que no es nada mejor que eso desde luego somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar durante toda nuestra vida y qué mejor que llevarnos bien espero que os haya gustado este vídeo y si ha sido así apoya a mi canal porfi que así voy a poder seguir creando mucho más contenido interesante para nosotras la manera de hacerlo dale a me gusta a este vídeo suscríbete a mi canal pero activa la campanita porque si no cuando salga un vídeo no te vas a enterar espero que tengáis un súper buen fin de semana que lo disfrutéis mucho y que empecéis a poner en práctica todas estas cositas si se os ocurre alguna más déjamelo en comentarios y me despido de vosotras no sin antes recordaros una cosita y es que precaria sí pero diva también ¡Suscríbete al canal!